Es muy importante que quería transmitirle a todos, algo que establece la terapia cognitiva que es una de las tantas formas que hay de hacer psicología. Esta terapia establece que no es la situación que vivimos, no es lo que nos sucede, sino que es nuestra interpretación, son nuestros pensamientos, o sea, es la manera que cada uno aborda, interpreta la situación, lo que va a determinar la forma en la que nos sentimos. Y esto es muy importante, porque mi estado de ánimo no va a depender, en fin, de lo que sucede, sino de cómo yo viva esto que sucede. Es muy importante cómo cada uno interpreta esta situación que nos toca vivir. Por eso es muy importante revisar, estar atento a nuestros pensamientos. Las personas no solemos creer nuestros pensamientos, y no porque sea mío, el pensamiento es real. Muchas veces pensamos cosas que no nos hacen bien. Por eso, eso es la clave. Darnos cuenta, identificar, registrar cómo estoy viviendo esta situación. Porque a una persona que le cuesta estar en soledad, y como vos decías, le toca vivir esta situación estando solo, imagínate, se alimenta una línea de pensamiento, que es la que se dice a sí mismo, no aguanto, yo esto no puedo, esto es terrible, no lo voy a soportar. Obviamente, esa línea de pensamiento va a determinar que se sienta desesperado, angustiado, ansioso, y se está generando un daño. Entonces, esa es la clave. Darnos cuenta, registrar, identificar cómo estamos pensando. Y ayudarnos, Freddy, ayudarnos a uno mismo desde nuestro autodiálogo. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Y en ese pensamiento tratar de que todo sea lo más positivo posible. Cuando viene algún pensamiento negativo, intentar quitarlo de nuestra mente. Tal cual, sobre todo serenarnos, tratar de estar aquí ahora, porque cada vez que yo con mi pensamiento me anticipo, me adelanto, eso me va a generar un estado de ansiedad. Los estados de ansiedad, que cuando uno se siente ansioso es porque está inquieto, temeroso, nervioso, no, básicamente eso es lo que se siente, es porque con mi pensamiento yo me estoy anticipando y catastrofizando. ¿Sí? Y si no salimos más, y si esta no se termina, y si me quedo sin dinero, y si me enfermo, y si acá no hay respirador. Todos pensamientos catastróficos que no nos sirven. No sirven. Entonces, lejos de evitarnos un problema, nos los generan, nos hacen sentirnos muy ansiosos y desde ahí no podemos solucionar nada. Claro, y hay formas de evitar estos pensamientos negativos, esta situación donde nosotros mismos nos tornamos autodestructivos por lo que pasa por nuestra mente. Digo, ¿hay tips para cuando vengan cómo los sacamos? Sí, la clave es revisar cómo estoy pensando. Observar mi diálogo interno, mi discurso interno, lo que me digo a mí mismo. Porque lo que solemos hacer es, como no revisarlos directamente, nos los creemos y los alimentamos. Entonces, mirarnos, observarnos, darnos cuenta de nuestro diálogo interno, esa es la clave. Y cuando identifiquemos que esto que me estoy diciendo no me viene bien, me puedo ayudar a distraer, me puedo repetir algunas frases automáticas. Yo sugerirle a mis pacientes que repitan, yo te confío, yo te confío que es una forma como de quedarnos, de quitarnos, de estar aquí ahora y no seguir alimentando esa línea de pensamiento. Cada uno puede hacer lo que quiera. Hay personas que eligen rezar, otras personas que gustan distraerse, hacer otra cosa. Pero darme cuenta que seguir diciéndome esto que me digo no me viene bien, ya ayuda un montón. Otra cosa, Freddy, es hacernos preguntas simples. ¿Tiene sentido pensar en esto? ¿Me viene bien? ¿Resuelvo algo de este modo? Sí, sí, y las respuestas son muy obvias seguramente. Y eso nos ayuda. Claro, claro. Pienso en la gente que está mirando la tele y prende la tele, 600 muertos en Italia, cambia de canal, le cuentan que en España mueren 400 personas. Ponemos algún canal local, nos anoteciamos también de los recaudos que hay que tomar, de qué es lo que pasa en nuestro país con la cantidad de infectados hoy. ¿En cuánto ayuda el estar absolutamente informados al dedillo de esta situación y hasta qué punto esa exacerbación de información, esa dosis enorme de información puede también jugarnos en contra? Mira, Freddy, me viene la palabra equilibrio. Encontrar un equilibrio. Quiero estar informado, es importante estar informado, sí, me informo y vuelto. Estar todo el día mirando, mirando, teniendo noticias, no está bueno. No está bueno porque no nos ayuda, porque justamente es lo que decía anteriormente de los pensamientos. Entonces, si yo todo el tiempo estoy tomando información sobre el virus, obviamente ese es mi pensamiento. Entonces, así me voy a sentir preocupada, temerosa y no sirve. Entonces, sí, un equilibrio. Claro, estar informada, saber las medidas necesarias para cuidarnos y demás. Ya está. Bien. La última. Encontrar equilibrio, me quedo con esa palabra. La última. Todos estos pensamientos negativos que atentan contra nosotros mismos, ¿los solemos tener todos o los tiene la gente mayor, la gente de mediana edad, la gente joven? ¿Hay algún sector más propenso a este tipo de pensamientos? Ajá. Mira, Freddy, todos podemos tener pensamientos negativos. Son muy comunes, pero tienen mucho que ver porque, de acuerdo a cómo fuimos criados, tiene que ver la idiosincrasia del lugar en el que vivimos, ni hablar, las familias. Las personas vamos haciendo un estilo de pensamiento. Entonces, hay personas que son más prácticas, más positivas, más realistas, simples a nivel de pensamiento. La clave es un pensamiento simple. Enroscarnos, preocuparnos, nos sirve. Encontrar, como decía antes, también un equilibrio en eso. Todos podemos tener pensamientos negativos, pero va a depender del estilo de cada uno. Pero lo importante es que lo podemos modificar.